¿Qué es la situación de la industria? La necesidad de la situación, conseguimos todo. En el caso puntual de la industria, la importación de medidas, el costo de la energía, de la logística y la falta de consumo, ahí te cierra más o menos un panorama de cómo estamos. O sea, es terrible la situación de la industria y lo que está pasando en este momento en todo el país. Este gobierno de Macri lo que ha hecho, pensamos que podía entender algo, yo personalmente cuando fue presidente, pero hizo todo el revero que tenía que hacer. O sea, es un gobierno que ha producido despidos permanentemente, que ha paralizado la producción de las provincias de San Luis en todos sus niveles y el país, las provincias de San Luis y el país. Así que bueno, esperemos todos con ansia que cambie el gobierno en las próximas elecciones y pueda tener el que venga una política perdurable en el tiempo. La persona que trabaja, que invierte, de cualquier nivel que sea, que tiene trabajadores, necesita tener reglas claras y una planificación para poder invertir, si no es imposible. Acá no se sabe lo que pasa mañana, por eso el gobernador ha convocado este Consejo Económico y Social para que todos se expresen, va a tomar medidas seguramente al respecto, pero en el caso puntual de la industria es complicado. Tenemos fábricas que están cerrando, fábricas como el remolque de San Luis y bueno, como gobierno se nos complica a nosotros por la solución, ¿cómo hacemos? ¿Compramos remolque? O sea, que no pasa por ahí, sino que ha paralizado el país, no hay consumo y esto es lo que produce la falta, los despedidos y la falta de trabajo en todo el país. Sí, las cámaras de industria se han puesto también a disposición y entienden la situación, así que hemos creado a partir de esa reunión una comisión permanente del Ministerio de Industria, por supuesto los ministerios que hagan falta, para seguir trabajando juntos en esto, desde ese punto de vista, como voy a decir, todos tienen esa propia disposición de trabajar en conjuntos, bueno, hasta ver qué pasa, es terrible el tema. El tema financiero también es algo que lo complica mucho a la industria con todos los impuestos que tienen a nivel financiero, bueno, muy complejo, muy complejo la situación, bueno, por eso nosotros estamos reuniéndonos todos los días con diferentes sectores, con los ministros que estamos en esto y bueno, porque nosotros decimos que la crisis no se le ve el piso, no se ve el piso lo dice el otro gobernador y bueno, tenemos que estar atentos a la situación y ver qué medidas se toman. Se tocan temas alimentarios también, no solamente producciones, así que son reuniones muy buenas en sentido, como voy a decir, de que todos están dispuestos a poner su parte, a colaborar para trabajar por una mejor calidad de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!